Música Aquí en su casa, del Santo Patrón Villa Santiago Hoy queremos hacer manifiesto el recibimiento al Tachicoy de 2015 Don Elmer Guardia, Sor Camayo y sus hijos Diago y Matías Están aquí, ¿no es cierto? ¿No son ustedes? Unos aplausos, queridos Conociendo su velocidad, su fe, su ejemplo de buen hijo pausino Vamos pues a empezar, tenemos la misa de mañana Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Le puso una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera Y cuando alguien era mordido por una serpiente Miraba a la serpiente de bronce sin darse cuenta Quieren vivir un cristianismo sin cruz Sin cruz O sea, quieren pasarla, ¿no? Haciendo más fuerte Y sepulcar Desde llenos de infiernos Al tercer día Gracias a mi inmenso amor Misericordioso de Dios Presentemos nuestros pedidos Diciéndole Ayúdanos, Señor de exaltación Todos Ayúdanos Como el Señor nos ha enseñado Y decimos Padre nuestro que estás en el cielo Hágase tu voluntad en la tierra Con la bendición Y en la vida de la tierra Amén Víbanos, Señor Y felices de pecado y protegido de toda perturbación Mientras esperamos La nerviosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo No me importa de qué parte venga Si estás cerca o lejos de mí Si tú Y en todo nuevo nos dio el Señor Que nos amemos todos Como Él nos amó La señal de los cristianos Es amarnos como hermanos Un mandamiento nuevo Nos dio el Señor Que nos amemos todos Como Él nos amó Y vida Al perdón y amor invita Un mandamiento nuevo Nuevo nos dio el Señor Un mandamiento nuevo Nuevo nos dio el Señor Tiene vigencia Tiene su sitio Y reina entre nosotros De eso se trata Vamos hermanos Ustedes lo están haciendo seguramente Pero hay que seguirlo Hay que seguir Y hay que extenderlo Con los amigos Con la gente Como que estemos En todo momento Y enseñar Con las mínimas cosas Se tiene que empezar esto Vamos pues a hacer Nuestra última oración Para ya terminar Y saludar A los de Chico En este año Felicitarnos De bien Lo que nos has redimido Por medio de tu cruz Y nos has hecho partícipe De tu cuerpo Y tu sangre Concedo participar también De la gloria Y de tu resurrección Tú que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Esté con ustedes Bendice el Señor De esta agua Para que los siglos Sean purificados En el caso De su resurrección Por patrón Santiago Apóstol Esta noche Te presentamos A tus hijos De Chicoide 2015 Para que Lo acompañen En la tarea De preparar La fiesta Del próximo año Donde nos reunimos Con tu maestro El Señor De que tenemos que seguir Seguir todavía aprendiendo Seguir recibiendo De Él La gracia Y solo con tu ayuda Podemos hacer Apoya A tus hijos Que van a preparar La fiesta Lucha con ellos Para que puedan Hacer todo lo posible Para que todo salga bien Defiéndelos En todo aquello Que interrumpa Y también Recuérdales El mensaje del Señor ¿No? Para que puedan Ser siempre fieles Y den ejemplo A los demás Devotos y devotas Te lo pedimos Un poquito Nuestro Señor Amén Santo Patrón Prega por nosotros Bendice el Señor De que venga a tus hijos Estos ofendidos De chicos de 2015 Para que el Señor De todas las bendiciones Necesarias Cumplan su objetivo Amén 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 Gracias. 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 Ay nomás señores. Vaya con Usted siempre. La bendecida es Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enciendos a Ustedes que se acompañan siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Voy a pedir que los que les dijo que ponganse aquí al frente. Yo sé que ustedes son muy sencillos. ¡Viva! 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 ¡Viva!